Mi alma hoy clama buscando el calor, descubro lo vano de toda mi voz. Mi alma hoy clama buscando el calor, descubro lo vano de toda mi voz. Mi alma hoy clama buscando el calor, descubro lo vano de toda mi voz. Mi alma hoy clama buscando el calor, descubro lo vano de toda mi voz. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Díaz! 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 ¡Muchas gracias! ¡Mani! ¡Eso era! ¡Ja! ¡Como de a poco! ¡Tenemos tres temas de la primera etapa!